Lástima Que las cosas así Siempre caminan Lástima Que las cosas prohibidas No pueden durar Oh, no Aunque no llega Que para el mundo No se detendrá Lástima Porque no te lo vi 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 Por el que sé Que salgo en el mundo No te lo vi No te lo vi Y aunque tú Me llevabas en casa Por algunos años De más Oh, no Nunca Me sabrás entregar Como por tu amor Hoy 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 Que no quieres saber Más de mí Hoy Que me tocas Perdí Hoy Y agarrarte a mi misma Y gritar Al espejo Que ya te olvidé Y Y si los años Me dan Le al sol Tú Al final Ya verás En el espejo Ya rondo Y marcado A dos años Que no volverás Ni cuando quieras Gritar Y amar Como no lo intentaré Y morirás Es un hombre Solo entonces Llorarás Y morirás Y morirás Y morirás Y morirás